La obra martiana Fue el primer ministro de educación después del triunfo de 1959 y posteriormente se desempeñó como ministro de cultura. Una vida dedicada a entregar desde su pensamiento y su acción. Fue uno de los impulsores de la campaña de alfabetización y actualmente es el presidente de la sociedad cultural José Martí. Armando Jardávalos se dedica a la venidera Feria Internacional del Libro. Su contribución al pensamiento revolucionario es colosal. De su estudio constante se han derivado textos esclarecedores, páginas decisivas para comprender el contexto actual. Los premios y condecoraciones que ha recibido dan fe de la visibilidad e impacto de su quehacer. Desde los honoris causas de varias universidades hasta la orden José Martí. Son muchos los títulos en los que podemos encontrar su existencia dedicada al pensamiento. Análisis engundiosos sobre el socialismo del siglo XXI. Razonamientos acerca de los avances y retrocesos de la cultura. Armando Jardávalos pone de manifiesto con cada entrega de su vida una frase que nos remite a José Martí. La utilidad de la virtud. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.